Tolima contra Cali, los que pasaron del vino tinto al verde del bache. Cali aspira a dar el golpe en su visita a Tolima en los cuartos de final. Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News. Bueno, entonces empezamos y dice Tolima contra Cali, los que pasaron del vino tinto al verde del bache. Tres jugadores del Cali hicieron parte del deporte Tolima. La chave de los cuartos de final entre Tolima y Cali arrancarán y bache tendrá varios condimentos, no solo por los cruces precios que han tenido a nivel local e internacional, ni por sus enfrentamientos por título y demás. Hay tres jugadores que ya hicieron historia en Tolima, ahora con la del verde buscarán escribirla. Cabe destacar que los tres fueron campeones en el Tolima. Arrancando con el frente de ataque, Marco opera el máximo goleador en la historia del común tolimense con 77 tantos del 2014 al 2009. Fue la referente en el ataque del club, además de ser fundamental en la Copa 2014 y la Liga 2018. Títulos que ostenta con el cuadro ibaguereña. Angelo Rodriguez, otro que acompañó a Marco Pérez del 2016 al 2018, siendo una dupla de temores para las defensas rivales. Se coronó campeón en 2018 antes de partir al fútbol de Estados Unidos. Último en la lista del volante Carlos Robles, que tuvo gran paso del 2018 al 2020 llegando a disputar más de 100 juegos en todas las competiciones con el Deportes Tolima. Y bueno gente, pues como dicen, vamos a tener no solo condimentos por los previos partidos que se han disputado, los títulos que se han repartido entre Cali y Tolima, sino porque tenemos el goleador histórico. Tenemos a Marco Pérez que fue el goleador histórico con 77 tanto en el Tolima. Y pues es un condimento para que Marco diga, uy, me voy a marcar a mi equipo, a ver qué pasa, por qué no. ¿Qué tal que esta vez si en el Manuel Murillo Toro se le den los resultados? Porque el partido que jugaron previo en ese estadio, Tolima le ganó 3-0 por la Copa Sudamericana del Deportes de Cali. Y en el Palma Seca hubieron dos empates de 0-0. Y pues otro condimento también es que Tolima viene de dos derrotas seguidas. Tanto en la Liga, en la última fecha de todos los contratos que perdió 0 contra la América. Y que perdió también en la Copa Sudamericana dos goles por uno. Así que pues el Cali viene también de perder con Millo en la última jornada dos contra uno. Pero viene más descansado y pues vamos a ver cómo dio el Cali hoy. Y en el partido de hoy, gente, vimos que América perdió dos goles por uno contra Millonares. Que llevó un triunfazo de la ciudad de Cali. Y pues lo más destacado para rescatar es pues de lo malo para rescatar. En América perdió Jesus Cabrero, Roja, y otro jugador por acumulación de tarjetas maridas. Y mientras que en Millos perdió un jugador. Pero no es tan importante jugar de Millonares que diga, oh, es que es pieza clave. No, pero América sí porque Jesus Cabreras no lo metieron en primer tiempo. Lo metieron para el segundo y hizo el gol. Y después se expulsó, obviamente se hizo expulsar. Y pues América perdió una pieza clave. Así que vamos a la siguiente noticia. Cali a esperar darle el golpe en su visita a Tolima en los cuartos del final. Los verdilancos tratarán de sacar provecho al mal momento de los pijados. Al deporte de Cali no le han acompañado el resultado en los últimos dos años frente al Tolima. Pero existe la esperanza de que este domingo a las 5.40 pm en el estadio Manuel Murillo Toro. Las cosas serán distintas cuando se midan en el partido de los cuartos del final de la Liga Pet Play 2021. Los azucareros esperan sacar un buen resultado en Ibagué. No solo porque el equipo ha tenido una mejoría en la parte futbolística, sino porque su rival viene con alta carga y está pensando en resarcirse en la Copa Sudamericana tras su derrotante Bragantino de Brasil. Y el próximo miércoles recibirá a Talleres de Córdoba. En cuanto a la formación titular uruguaya, Hernán Menonze reapareciera como saquero central, acompañando de Eduard Caicedo, quien será su pirada de nuevo al lesionado Jorge Arias. Pero la baja más sensible sin duda será la del técnico Alfredo Arias. Crecí una dura sanción de trasfechos por parte de la de Mayor, por emplear lenguaje y gestos ofensivos e insultantes, al par de los jueces del compromiso antimillional. Por ello el encargado de elegir el plan tercera, Ítalo Servino, asistente técnico que en otra oportunidad ya tuvo esa misión. Los que sí vuelven son los dos volantes de construcción en Toalete, Johan Valencia y Andrés Coloro, mientras que entra Daniel Luna, Oye Sion Tolos estaría el acompañante del uruguayo Gastón Rodríguez y John Basques, en tanto que Ángelo Rodríguez estará como hombre en punta. Daniel Luna, que podría ser inicialista ante el elenco de la capital musical de Colombia, señaló que motivados somos un gran equipo, estamos hablando para grandes cosas, venimos de hacer las cosas. No nos hemos preparado de la mejor manera, así que confiando en Dios y en nuestra capacidad vamos a salir adelante y la fase va a ser nuestra. Sobre el apoyo que recibió el técnico Arias Sostudo, que ha sido muy importante la comunidad que me ha dado el profilo del muchacho, siempre han estado consejándome, apoyándome en los mejores y no tan buenos momentos, siempre voy a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. En cuanto al vino tinto, yo ahora afirmó que Tolima es un buen rival, ya lo hemos enfrentado a Uribe, si sabemos que lo propone y tiene una defensa, pero hemos trabajado para eso y confiamos en nosotros, vamos a salir adelante. Todo el semestre hemos jugado un buen fútbol, abrir los espacios a la pelota y ser más efectivos para poder ganar. Siempre estamos unidos, es muy importante que el equipo se encuentre bien. Datos previos, Tolima no ha perdido en los últimos 5 partidos frente al Deporto de Caritas, victoria, todo empate en la línea. En la mayor rechazo en este enfrentamiento, desde 5 partidos sin derrotas del Deporto de Caritas, el 2013-2014 con 3 triunfos y 2 derrotas. Tolima ha ganado solo 2 de los últimos 10 partidos en Higabet Play, 2021, 4 empate y 4 derrotas previos. A esta racha había encadenado 5 y 3 consecutivas más. Tolima no ha anotado en 6 de los últimos 7 partidos de la apertura 2021. Una victoria, 4 empate y 2 derrotas. Cali fue el equipo que más puntos logró fuera de casa en el actual certamen, además uno de los 3 únicos equipos que logró marcar más puntos como visitante que de local. Los otros 2 son América de Cali y Alianza Petrolera. Hamilton Campas es el jugador con más remata portería en la Liga, 22 en 14 partidos. Anotó 3 goles, lo que representa un 14% de sus remates a largo. El verde y blanco fue el equipo que más goles convirtió como itacta en la Liga. Fueron 12 tantos en 9 partidos. 5 y torres, también un partido derrotas. Marco Pérez y Gastón Rodríguez con 4 tantos cada uno. Son los máximos goleadores del Cali en el torre. En ambos casos convirtieron 3 de sus goles jugando fuera de casa. Cuartos en el sedio, Manon Murillo Toro. En Ibagué, horario 5.40 pm. Transmite wins por más y wins por online. Árbitro Jorge Tavares de Antioquia, asistente Sebastián Vela de Bogotá y Javier Mota de Cundinamarca. Probables formaciones del Tolima. Álvaro Montero, Ederson Angulo, Sergio Mosquera, Julián Quiñones, Eivin Balanta, Jason Angulo, Cristian Trujillo, Ninson Castrillón, William Parra, Juan David Ríos, Hamilton Campas y Omar Albornoz y José Ortiz. Deputado de Nico Hernández Torres. En el Deportivo Cali, está por decir, la posible formación. Guillermo Amore, Juan Camino Angulo, Hernán Minos, Edmar Caicedo, Darwin Andrade, Johan Valencia, Andrés Colorado, Daniel Luna, Jason Tolosa, Johan Vásquez, Gastón Rodríguez, Ángelo Rodríguez. Técnico, pues, que no es el director, tengo lo que es, asistente técnico, Ítalo Serpino. Así que, pues, bueno, gente, Cali va con todo a ganarle al Tolima y quiere, como dicen en italiano, vendetta, o sea, venganza. Venganza contra los tolimenses porque no hemos pedido ganar en las últimas tres partes, así que en este queremos ganar y rectificar eso en el estadio, en el Palma Seca, dentro de ocho días, rendificarlo y decir, Cali está presente para las finales. Así que, pues, muchos éxitos para el Deportivo Cali y a toda su hinchada, que hoy el Cali va a ganar 100%. Desde aquí les mando todo mi apoyo. El Cali gana hoy. No importa quién marca ese autogol, pero ganamos porque ganamos. Así que, gente, hemos llegado hasta el final del video. No olvides de, como siempre, un like, un comentario, una suscripción, en mis redes sociales, todo acabo en la parte de abajo de la descripción de este video. No olvides de, como siempre, campanita para que yo te notifique cuando suba un video nuevo. Y, muy importante, que te suscribas para yo seguir subiendo contenido como es. Así que yo me despido por el día de nos encontramos para un próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!